Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy me dispongo a haceros una reseña más demo de esta paleta de maquillaje. En concreto es la Sweet Peach, que bueno, ya la habréis visto en miles y miles de vídeos por YouTube, por Instagram, estaréis hartos de verla, pero bueno, es una paleta que a mí personalmente me encanta y quería tenerla por aquí, por el canal, así que bueno, os voy a contar algunas cositas sobre ella y además os voy a hacer un look con ella también, ¿vale? Así que nada, si queréis saber cositas sobre esta paleta de maquillaje y todas esas cositas, quedaros a ver el vídeo. Vamos a comenzar y bueno, os enseño la paleta, es de la marca Too Faced, ¿vale? Y tiene un espejito como podéis ver aquí y es una paleta de sombras como bien podéis ver, ¿vale? Son tonos púrpura, color melocotón, tirando para rosado, color beige, marroncito, algún que otro grisáceo y bueno, a mí personalmente es una paleta que me encanta. Ahí la tenéis un poquito de cerca, ¿vale? La acerco un poquito más y bueno, vamos a comenzar, bueno, sobre todo por el precio y dónde podéis encontrarla. El precio ronda los 45, 50 euros, ¿vale? A mí personalmente me costó 45, creo recordar, ¿vale? Y la adquirí en el Sephora de Hipercor. Bueno, fui a Sephora del Centro Comercial Nevada y bueno, no la compré allí al final porque era más cara, entonces estuve mirando algunos sitios más y al final me decanté por el Sephora de Hipercor. La podéis encontrar en todos los Sephora, ya depende de donde vosotros compréis, etc. A ver, ¿qué más deciros de ella? Es una paleta de sombras, como os he dicho, el packaging es de metal, ¿vale? Es una cajita de metal con un relieve así como con melocotón y bueno, ¿a qué se refiere el nombre de Sweet Peach? Pues se refiere a que la paleta en sí tiene extracto de melocotón y huele a melocotón una pasada, vamos. A mí personalmente me encanta, yo estaba enamorada de esta paleta por eso al final decidí comprármela porque sabía que la iba a utilizar muchísimo y efectivamente la estoy utilizando muchísimo. Este look que llevo es el que os voy a poner en este vídeo, es el que os he grabado. Espero que os guste y que si lo recreáis pues me etiquetéis en redes sociales, etc. Y bueno, voy a leeros la descripción de la paleta, ¿vale? Lo que dice la marca de ella. Son 18 sombras, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y bueno, nos dice la marca que ayuda a crear looks de maquillaje cautivadores con facilidad. Es una paleta que cuenta con 18 tonos de color rosas, corales, bronce y algunos púrpura que te hará lucir fresca como el verano durante todo el año. Está altamente pigmentado y fácil de mezclar. Garantiza un acabado impecable en cada aplicación. A ver, es una paleta, como bien dice, de 18 tonos. Ya lo habéis podido comprobar. Contiene un pigmento bastante puro, es decir, que son bastante pigmentadas. De hecho, ahora os voy a hacer swatches de todos los tonos, ¿vale? Para que podáis verlos y los vamos a ir comentando. Y ya, bueno, para finalizar, pues os enseñaré el look, más que nada, para que veáis la pigmentación de esta paleta de maquillaje. Y bueno, deciros pues que a mí personalmente esta paleta me encanta. Sé que hay otras más, como la Chocolate Bar, la Chocolate Bon Bons, en fin, hay muchas de esta gama, pero, o sea, de esta marca. Pero bueno, a mí personalmente me gustó más esta. Y nada, vamos a pasar a haceros los swatches, ¿vale? Aquí tenéis las cuatro primeras sombras, ¿vale? Los cuatro primeros swatches. Son los cuatro de la línea de arriba. Y bueno, empezamos por aquí. Este es un tono color piel, bastante clarito, que para iluminar está genial. Este de aquí es un color dorado, ¿vale? Un color así como oro rosado o algo así. Este es un tono coral precioso, que a mí personalmente me encanta, con unas pequeñas partículas doradas, que no sé si las podréis ver en cámara. Y este tono de aquí es un color topo, bastante chulo. Los swatches son con una sola pasada del Godet, ¿vale? Y puesto directamente en la mano. Como podéis ver, pigmenta bastante bien. Sí quiere decir que las sombras son un poquito polvorientas, ¿vale? Pero no mucho. Las cuatro siguientes os digo. Este es un tono negro bastante potente. Más tirando a gris oscuro que a negro. Este es un tono dorado, tirando más amarronado, con un poquito de subtono marrón. Es más dorado, pero yo lo veo un poquito más marrón. Este es un tono bronce... Bueno, bronce no. Es un tono champán bastante chulo, con unos reflejos muy, muy bonitos. Y este último de aquí es un tono dorado, muy luminoso. Vamos por los tonos que a mí personalmente más me gustan de esta paleta. Este de aquí es un tono coral anaranjado, que yo personalmente lo estoy utilizando un montón. Este de aquí es un tono rosado con un brillo dorado bastante notable. Este de aquí es un color púrpura, pero quizás no llega a ser morado morado, ya que el morado es este de aquí, que es un morado bastante notable, bastante fuertecito. Estos dos llevan partículas, no llega a ser de glitter, sino que son satinados y son preciosos. Y vamos ya por la última fila. Aquí tenéis ya la última de la paleta, ¿vale? Os he puesto toda la fila de abajo ya en esta toma, vaya. Esta de aquí es un tono color beige, bastante clarito y bastante pigmentado a la vez. Que bueno, para iluminar y poner de base, digamos, está bastante bien. Este es un color piel, ya que podéis ver que casi se difumina con mi tono de piel. Este de aquí es un tono... Tiene como partículas doradas, pero un subtono color cobre bastante pronunciado. Ya que podéis ver lo pigmentada que es. Este es un tono color marroncito, que bueno, es bastante claro, es de los más claros de la paleta. Y bueno, he tenido que poner dos capitas para que se pueda ver bien. Este de aquí es un marrón un pelín más fuerte que este de aquí. Pero bueno, es un marrón tirando para rojizo, diría yo. Y esta última, que ya es la última de la paleta, es un tono morado-azulado. Yo lo pondría como un azul con subtono morado. O sí, un azul, quiere ser morado, pero no llega a ser morado. Así que tiene partículas doradas. Y bueno, es un tono bastante guay para la zona de la esquina exterior del ojo, o simplemente para la línea inferior. Así que está genial. Estas son las últimas tandas de swatches que os hago, ya que son las últimas de la paleta. Y bueno, pues nada, deciros eso, que las sombras son polvositas, porque sueltan un poquito de polvo al cogerla. Se difuminan súper bien cuando las estamos trabajando. Y lo he dicho, son fáciles de trabajar, son fáciles de difuminar, bastante pigmentadas, excepto alguna que otra que no se deja trabajar bien, digamos. Pero en general la paleta está súper bien. Claro que si vosotros pensáis que no la vais a utilizar o que no le vais a dar el uso que se merece, pues tal vez no la adquiráis. Pero si pensáis que la vais a utilizar mucho y que son colores que os gustan, que no tenéis, porque para mí son colores bastante especiales que no tenía, de ahí que me la comprara, porque yo normalmente no me gasto 45 ni 50 euros en una paleta de sombra. Pero quise darme un capricho y bueno, aquí está. Le doy mucho uso, si no la utilizara me hubiera arrepentido, pero la verdad es que no me arrepiento para nada. Me encanta como huele cada vez que la abres. Llevo con ella exactamente en diciembre, va a ser un año, y no ha perdido para nada el olor a melocotón. Yo personalmente la recomiendo un montón, y bajo mi opinión es una paleta fantástica. Así que nada, aquí os dejo mi pequeña opinión sobre este producto, que espero que os guste. Y nada, doy por finalizado este vídeo. Os voy a dejar con la... con la demo, ¿vale? Con la demostración, para que veáis este look, como lo he hecho de ojos. No voy a... no voy a hacer el look completo, solo voy a hacer lo que son los ojos, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y... y bueno, si queréis algún maquillaje completo, con base de maquillaje, y productos de rostro, pues nada, me lo comentáis abajo, en los comentarios. Y bueno, voy a poner un pequeño reto en este vídeo, y es, a ver si llegamos a 20 likes, ¿vale? aunque sea 15-20 likes, para yo poder hacer más vídeos sobre este tema, ¿vale? Review más look, review más demo, o reseña más demo. Así que nada, si os ha gustado este tipo de vídeo, pues nada, dadme un like. Y nada, lo dicho, ahí dejo este pequeño reto, que ya os digo, es llegar a 20 likes, ¿vale? Así que nada, un besote enorme, nos vemos en el próximo vídeo, y si no estás suscrito todavía, te animo a que lo hagas, o bien en el circulito que hay con mi rostro, en la pantalla, o bien en el botoncito de abajo, que pone suscribirse. Y por supuesto, clica en la campanita, para que YouTube te mande las notificaciones, de todos los vídeos que suba. Así que nada, un besote, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!